La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Para que sean sanados So that we can be healed So there's a healing in the body Sanidad del alma In the soul Y un espíritu correcto And a correct spirit Ahora, le está asociando esto con el verso 17 y habla de Elías So this is related with verse 17 Talking about Elijah Y cuando hablamos de Elías Hablamos de reconciliación And when we talk about Elijah We're speaking about reconciliation Para volver el corazón de los padres a los hijos De los hijos a los padres And the children to the fathers Pero dice aquí que Elías It says here in Elijah Era tan humano He was so human Tan humano No era un super heroe He wasn't a super hero He was human Dios Era el que hacía las cosas grandes en él God did the great things in him Elías era un hombre Con batallas Con pasiones Elijah had battles Semejantes a las nuestras Just like ours Pero era un hombre Que se Inclinó a buscar las cosas de Dios But he inclined to look for the things of God Tenía vida devocional He had a spiritual life En medio de sus batallas Humanidad In the middle of his humanity battles Era un hombre que Oraba con fervor He was a person that prayed fervently Y aun cuando pidió que no lloviera And when he asked for it not to rain No llovió It didn't rain Por tres años For three years Y tres meses And three months Y era un hombre And he was just a man Entonces A mí me llama mucho La atención It catches my attention Que hay una esfera That there's a sphere De manifestaciones del poder de Dios Of manifestations of the power of God Y podemos pensar a nivel humano We can think humanly Pero si yo soy un hombre But I'm just a man Como Como dijo Moisés Like Moses said Señor No sé hablar Lord I don't know how to speak Puso muchas excusas en su humanidad He put a lot of excuses in his humanity Pero Dios lo había escogido But God had chosen Ahora La Biblia habla de este hombre So the Bible speaks of this man Que hizo tantas cosas Que ningún otro hombre había hecho En aquella época He did many things That no other man had done Y era tan humano And he was so human Tenía un carácter But he had a character Pero Dios se lo quitó But God changed that En el trato En el desierto In his treatment In the desert Entonces a veces Dios permite los tratos So he allows these trials Para trabajar nuestra humanidad To work our humanity No como ustedes Tenden un carácter calidad Not like you You guys are very nice people Pero Cuando hablamos De Moisés But when we're speaking about Moses Elías También se le nota Un carácter fuerte Elijah also You can see a strong character Pero Dios trabajó con él But God worked in him Trabajó en su humanidad He worked in his humanity Y por algo quedó escrito And something that was written De ponerse a cuentas con Dios To be accountable with God Y De la vida devocional With his devotional life Ahora ¿Cómo haría Elías How did Elijah do it? Para ir a humillarse Y a presentar su humanidad To go humble himself And present his humanity Claro Había tabernáculo Yeah there was a tabernacle Pero en el tabernáculo No entraba nadie But nobody would enter That tabernacle Solamente los sacerdotes Just the priest Y si alguien Llegaba a presentar su ofrenda And if someone Presented their offering Es decir que Tuvo que Buscar Una relación Cercana A través del Cordero Porque el pecado Se perdonaba A través de presentar El Cordero En sacrificio No importa Quien fuera Siendo profeta Tenía que igualmente Ir a presentar Su Cordero Ahora ¿A dónde quiero llegar? Quiero tratar De encajar Esto acá Es decir Este hombre Dice ahí It says here Y tan humano Y Dios habla de él En un tiempo final So humanly And it speaks About the end of times Dice el verso 5 4-5 Says Malachi 4-5 Voy a enviar Al Espíritu Voy a enviar Al profeta Elías I'm going to send The prophet Elijah Está hablando Del mover del Espíritu Que se movió en Elías But it's talking About the spirit That moved in Elijah Antes que venga La tribulación El día del Señor Before tribulation Comes The day of the Lord Él hará volver El corazón De padres Hacia hijos El corazón De hijos Hacia padres And the hearts Of the children To the parents Entonces en él Se movió Un mover Familiar De reconciliación So he had A movement Of a family Reconciliation Ahora Estamos hablando Del poder So we're speaking About the power Y el día domingo And Sunday Me quedé solamente A la mitad del tema I only spoke About half Of the topic Y estuve hablando De ese poder And I'm speaking Of this power En hombres No Hombres tan normales In men So normal Un mardoqueo A mardoquei No muy conocido Not so much known Hablábamos En esta terminología En relación A servidores De Dios Donde Dice que se movía Al poder De Dios Ahora Dice Dios Que Él ama Al dador alegre Ahora ¿El dador alegre Da con mano cerrada O con mano abierta? So the cheerful giver Does he have a closed hand Or open hand? ¿Cómo da Dios? ¿Con medida O sin medida? How does God give? ¿With measurements Or without measurements? Dice que Dios da Sin medida God gives without measure Quiere decir Que Dios da A mano abierta So God gives With open hands Y cada quien Tiene su recipiente And each one Has a recipient Y recibe De acuerdo A su capacidad De recibir Receives conformed To their capacity Ahora Entremos Tratemos de entrar acá So let's enter here Habacuc Habacuc Dice acerca de Dios Talking about God Su rostro brilla Como el relámpago His face shines Like lightning Y de su mano From his hand Salen rayos de luz Light rays of light Donde Se muestra Where he's shown El inmenso poder His power Pero me interesa Cómo dice esta otra versión But I like this version How it says it Rayos de luz Salen de sus manos The rays of light That come from his hands Donde Where Se esconde Is hidden El imponente poder His great power Es decir Que hay un poder So there's a power Que no se ve Está escondido It's hidden Pero está But it's there El punto es lograr Que esa manifestación That manifestation Se den Nosotros Be given To us Porque resulta Que esto está Aplicado También a hombres Because this is Applied to men ¿Por qué Why do we have to Impose hands On people Because it's a medium Donde Dios No es el que pone Las manos En sí It's not Who places The hands Es el Dios Es el Dios Que fluye A través De imposición De manos Pero también Dice Que todo lo que hagas Hoy está hablando De la bendición That everything you do It's speaking About the blessing Lo que hagan Tus manos What your hands Do Va a ser bendecido It's going to be A blessing Va a ser próspero It's going to Prosper Es decir Que Dios También bendice Tus manos Your hands Ahora Esto es interesante So this is Very interesting Y no me quiero Detener mucho acá I don't want To stay here Too long Es decir Que continúo Hablando En las manos I continue Speaking About the hands Está la fuerza Is the strength And the power Y le decía Dios ama God loves Al que tiene manos Abiertas The one that has Open hands Ahora ¿Será que es fácil Ser generoso? Is it easy To be generous? ¿Será que es fácil Is it easy Desprenderse Uno Ser generoso? To give yourself Off To be generous? Porque dice Que Dios ama Al dador Alegre Because God Says He loves The cheerful giver Pero Ese es uno De los Uno de los Pequeños Términos That's just A small Thing Que habla Esta palabra De poder That the word Of power Speaks here Porque Mire Uno puede Soltarse De algún bien Para otro You could give Something good To someone else Pero hubieron Hombres que dijeron But there are men That said De lo que tenemos Of what I have Te damos I will give To you And what came Out of them Was power Remember the one That was asking For money And the apostle Peter said I don't have money I don't have gold But he already Knew what he had There was evidence Of the power And he knew It was in him De alguna manera Tenía la convicción Que Dios Quería hacer algo He had the conviction That God wanted To do something Es decir Que había discernimiento He had discernment ¿Y qué le dice? And what does he say? Dice que él vio He said he saw Que el que estaba ahí Tenía fe That the one there Had faith Para recibir un milagro To receive a miracle Y quiere decir Que podemos llegar A tener discernimiento It means we could Reach out Discernment And see who has faith What works there The faith of the person Or the one that's Going to pray Because he saw the faith But he said Of what I have I give to you To take it Get up Y el impedido El que estaba Lisiado The one that had Couldn't walk Se puso de pie He got up Y empezó a glorificar a Dios And he started To glorify a Dios No se puso A aplaudirle a Pedro He didn't applaud Peter Él sabía que la obra La había hecho Dios He knew the work Was done by God Ahora Vea esto Now look at this Dios God Es el mismo de ayer Es the same of yesterday Es hoy And today Y es por toda la eternidad And for all eternity Dios Es Dios God Is God Pero Hay que buscar We need to look for Ese mover That movement De esas manifestaciones Of those manifestations Porque dice Dios Because God says Que eso es para nosotros That's for us Van a recibir el Espíritu Santo They're going to receive The Holy Spirit Y van a recibir poder And they're going to Receive power Cuando el Espíritu Santo Este sobre ustedes And the Holy Spirit Comes upon you Recibirán poder You will receive power Una cosa es Llenarse One thing is To fill yourself up Y eso Nos lleva A un acercamiento Vida devocional That gives you A devotional life Pero otra cosa Que sientas El respaldo But another thing is When you feel The back up O que el Espíritu Santo Está reposando en ti Or when you feel The Holy Spirit Is resting on you Entonces De este poder Yad So of this power Yad Quiero hablar un poco I want to speak about Vea Aquí a un hombre Look at this man here José Joseph José era tan común Como la demás gente He was just like Any other men Un hombre que había sido De cierta manera Había sufrido He had suffered In a way Desprecio He was despised Humillación He was humbled Lo vendieron They sold him Llegó como esclavo He reached to be asleep Lo metieron a la cárcel They sent him to jail Pero era un hombre Temeroso de Dios But he feared God Y Dios And God Le hablaba por sueños Spoke to him Through dreams Pero eso diría Pues todos sueñan But he said Everyone dreams Sí La diferencia Es que Dios Te dé el sueño Soñar se puede Dream Anyone can dream La diferencia Es que Dios Sea el que esté Trabajando A través de visiones Ahora a este hombre Pasa algo con él Something happens To him Dios exalta A gente humillada El que se humilla Bajo la mano de él Y Dios tiene el poder Para levantarlo God will lift him up Ahora A este hombre Le dan un anillo So this man Is given a ring De sellar To seal Eso era autoridad That was authority Pero dice ahí Que esa autoridad That authority Se la pusieron en It was placed En su mano His hand Lo que él decía Se tenía que hacer What he said They had to be done Tenía una autoridad Delegada humana He had an authority That was delegated By human Dice ahí Que le dieron El anillo Del faraón It was given The ring Of the pharaoh Y aquí utiliza La palabra Yad And it uses The word Yad Mano abierta Open hand Él fue Él que administró He was the one That administrated Toda la abundancia De trigo All the abundance Of wheat Con mano abierta With open hands Es decir que Todo el que iba A pedir trigo Se le daba trigo It was given to them Y supo administrar And he knew How to administer La abundancia The abundance En medio De la escasez Del pueblo In the middle Of a scarcity Tenía una autoridad Humana He had an authority Pero no solo La autoridad humana But not just A humanly authority Dios Estaba con él Mira Si Dios Está contigo Aunque tu principio Sea insignificante Cuando menos sientas Te vas sacando Vas a destacar Para que se cumpla El plan de Dios En ti Lo que Él ya trazó Lo que Él quiere hacer Ahora Lo vistieron De lino fino So they dressed Them with fine linen Tenía un collar De autoridad He had a necklace Of authority Y le dijeron Mira They said Look Vea la confianza Que le dieron Look at the confidence They gave him Le dijeron Mira Yo soy el faraón Le dijeron They told him I'm the pharaoh Y después de mí Viene lo que tú dices And after me Whatever you say Goes ¿Hasta dónde lo llevaron? Look at the level He reached Pero Dios exalta Al que se humilla Delante de Dios The one that humbles Himself before God Hubiera protestado Mucho en la cárcel He could have protested In jail No No Pero en la cárcel But in the jail Dios le hablaba God would speak to him Y la revelación Lo llevó a presencia Del faraón Would take him To the presence of Pharaoh Es decir que Si Dios te ilumina De poder llevando A otros niveles He could take you To different levels Hasta ubicarte Donde Él quiere And place you Where He wants you Pero me interesa El punto del poder Yad But I'm interested About the power Yad Es decir Ese poder Que Dios quiere Que se mueva That power That God Wants to move in Dicen Deuteronomios 34.10 The Romney 34.10 Desde entonces No ha surgido En Israel Un profeta Como Moisés Since then There has not been No other prophet Like Moses Eso separó Hasta que apareció El profeta mayor Cristo Jesús Jesus Christ El profeta De los profetas El Señor De los señores Hasta ahí Ahora Dentro de esto Dice Llegó A conocer Muy cercano Al Señor He knew The Lord Very close De cara A cara Face To face ¿Cuánto le gustaría En esa amistad Con Dios? How many of you Would want a friendship Like that with God? Tan cercano Para ver el rostro De Dios So close You can see His face Es decir Que fue un poder Que se movió Él Aunque analizando Moisés Se movieron Unas esferas De poder Hemos estado Hablando De un poder Para prevalecer A pesar de las Circunstancias Difíciles Mantenernos Un poder De gobernarnos Nosotros mismos Y poder hacer Buenas obras Es decir Que nos llevan Un poder Que se evidencia Por causa De la consagración Buscar el rostro De Dios Yo le hago una pregunta ¿Cuántos quisieran Ya no fallar? ¿Cuántos quisieran Señor La verdad Que ya no quisiera Yo fallar? Ya no Eso sería Buenísimo Sería Super Pero la Biblia Dice Que el que dice Que ya no falla Es mentiroso Entonces está diciendo Que hay humanidad A ver Usted ya no miente Hello Somebody De repente Por miedo Miente Pero salgamos de ahí Dejamos lo humano Está diciendo ahí Este hombre Tan humano Habían señales Prodigios There were signs Greatness Y dice Por la mano Poderosa Y me interesa acá Aquí habla De su humanidad It's talking About his humanity La mano La mano Poderosa The powerful hand Por hechos grandiosos Through great acts Terribles Terrible acts ¿Quién nos hizo? Who did them? Moisés Moses Pero no era él But it was in him Era Dios En él It was God In him Entonces Dios Puede bendecir Tus manos So God Can bless Your hands Ahora ¿Cómo podemos Lograr entender Que de nuestras manos Puede salir algo? Si Dios quiere hacerlo Pasa No sé cuántos Hay acá De los que estuvieron El domingo pasado Que un derramamiento Del Espíritu Acá en un rato Eso lo hace Dios Eso está escrito Y pasa Es decir Que tenemos cosas Que dice Dios Que pasan Y están pasando Pero hasta donde más Nos quiere llevar Dios Porque como que Ya un momento Que ya estamos Que ya estamos Que Pero a veces Andamos así De bajón Nos peleamos Nos enojamos Y a veces Quizás no dormiste bien Y amaneciste enojado ¿Será que eso Puede pasar? Es probable Pero Está hablando De humanidad Dios ama La sinceridad Dios ama La verdad En lo íntimo Donde en lo profundo De tu corazón Está diciendo Señor Pero lo que yo quiero Es agradarte Y la primera batalla La tengo Contra mí mismo Y quizás Diga a ella Y el colocho Que me diste Y quizás Dice Y el hombre Que me dio Rara vez La mujer Dice Es que yo Soy la culpable Pero yo Me he ministrado Cantidad de años Rara vez He encontrado A decir a alguien Que ella Presentase como culpable Fíjese que uno Para eso Necesita Sinceridad Es que Fíjese que Yo le pegué El primero Y luego me dio Él también Es que Nos toca Que decir La verdad Miren Y Dios Conoce la humanidad Amén Pero El alfarero Está con nosotros Y está trabajando Nuestra naturaleza Porque De lo contrario Imagínese Jovencito Young Amas Y deseas Ser utilizado Y se comete un error Eso No te está Descartando Miren Aquí tengo A mi hijo Noah Mi hijo Mi hijo Mi hijo Espiritual Pero voy a poner Que era mi hijo Lo conocí Baby Allá en Monticello Lo cargué Cuando era baby He carried me When I was a baby Se años Years ago Not too long Y ahora que está Grandote Ya está casado Now I'm married And older Solo falta que se multiplique Es otra cosa Miren Pero Siendo Mi hijo Estoy hablando De un hijo Mi hijo falló Dejó de ser mi hijo Dejó de ser mi hijo Dejó de ser mi hijo ¿Cuántos hijos de Dios Hay acá? Si fallaste Dejaste de ser hijo De ninguna manera Podrá olvidarse Padre y madre De lo que da a luz Mas Jehová Nunca Se olvidará De los que son de Él No importa qué No importa qué Si sigue siendo su hijo He keeps being the child Vea Al que se ve con los chanchos So look at the one That gets together With the pigs Al hijo pródigo The prodigal son El padre lo recibió Lo amaba The father received them He loved them Le dio un beso He kissed them Estaba choco Pero lo besó He was dirty But he still kissed them Miren Look Si el hombre puede amar If a man can love Siendo vosotros malos Us being bad Puedes hacer buena dádiva You can do good things ¿Cuánto más? How much more Vuestro padre Our father Nosotros tenemos un padre We have a father A todo padre Of all fathers Un padre calidad A great quality Que nos perdona día a día That forgives us day by day And his mercy Son nuevas Se renuevan Se renuevan Se renuevan Are new 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 Every morning Ahora Cuando Dios obra So when God works Habla acá de un poder De manos abiertas It's talking about A power of open hands Hay un poder De manos cerradas There's a power Of closed hands Hay un poder De hombro There's a power In the shoulder Hemos estado hablando Algunos detalles We've been speaking About these details Ahora Este poder Yad So this power Yad Habla de un Dios Talks about a God Que tiene el poder That has the power De bendecir To bless Medios Es decir recursos Through Una persona con brújula Things that have direction Una persona Que llega a tener Una responsabilidad Una persona Que es Tiene disposición Someone that's willing Disposición That has willingness Y si algo Siempre debemos Nosotros detener Estar dispuestos Estar dispuestos Sabe que El Señor Mandó a llamar A muchos A la hora De la fiesta Y cada quien Se excusaba Ando en negocios Me he comprado Un terreno Me he comprado Unos bueyes Y cada quien Puso excusa Everyone put in Excuse Que bueno de aquellos Great is the ones Que están dispuestos Para Dios That are willing For God No importa Las circunstancias No matter The situations Están dispuestos Para Dios Available for God Que tú seas De aquellos Que dicen Nomás diga Señor That you can be Say Lord you say The word Como aquellos Que dijeron Envíame a mí Like the ones That said send me Dios utiliza A los que se disponen Para Él The ones that are Available for God A quien enviaré A quien enviaré Dice Y ahí estaba un hombre Esperando Dios Que dijera Envíame a mí Send me Y al fin lo dijo Disponibilidad He was available Willing Ahora Persona de mano abierta Generosidad Generosidad Dando Es como se recibe Miren a la viuda Y Jesús habló De la viuda Recuérdense De la viuda Le pidieron En su escasez They asked for her When she had Nothing Ella dijo Mira Mira No se dice Mira quien era Mira Señor She said Look Lord Yo tengo Solo un poquito De harina I have a little bit Of flour Y de ahí me voy a morir And then I'm going to die Pero sabe Como dice ahí Un puñado De harina Y ahí utiliza La palabra Yad Aquellos que en lo poco Tienen la mano abierta Dios va a ser fieles Con ellos Porque Dios ama Al dador alegre Nunca faltó La harina ahí Pero la otra Es decir Dar Y diría Si este Perdóneme hacer un lenguaje Así mero 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 chapín Este mero macizo Ni lo conozco Y me está pidiendo Lo que yo tengo Y ella no dijo Nada Bueno pues Se la voy a hacer A usted Señor Mire Hay cosas Que pueden marcar O provocar milagros Déjeme avanzar Segunda crónicas Josafat Un hombre de la alabanza De Judá Dice acá Josafat puesto de pie En medio de la asamblea De Judá De Jerusalén En la casa de Jehová Estaban en el tabernáculo Delante del atrio nuevo Dijo Jehová Dios de nuestros padres No eres tú Dios En los cielos No dominas Sobre todos los reinos De las naciones No está en tu mano Pero presenta a Dios Con mano abierta No está en tu mano La fuerza El poder Y no hay quien pueda Oponerse Resistir Dios nuestro No expulsaste tú A los habitantes De la tierra Delante del pueblo De Israel Y la diste A la descendencia De tu amigo Abraham ¿Está hablando De un Dios que da? It's talking about A God that gives Mire Si Dios da If God gives Bendice tu vida He will bless your life Si Dios da If God gives Solo diga La palabra Dios Just say the word God Suficiente para que se cumpla Lo que Dios quiere en ti It's sufficient for him To fulfill what he wants Sus palabras tienen autoridad Because his words Have authority Tienen poder They have power Pero la dádiva de Dios But the gifts of God Él da He gives Porque la Biblia dice Que Él da de este poder Because the Bible says He gives of this power Dice Después de David Derrotó a los filisteos After he defeated The filistines David Y sometió David He submitted Dice Tomó el mando De la ciudad principal De las manos De los filisteos Es decir Que puede haber gente Con poder Pero si Dios Está contigo Más grande Es el poder De Dios Es decir Que nada Ni nadie Puede estorbar Lo que la mano De Dios Quiere hacer Y no es Que tan inteligente Seas No De la nada Dios saca Él escoge Personas De la nada Y es Él El que las saca Yo estoy acá No porque yo Me lo haya buscado No porque Yo estoy en una escuela Para futuros ministros Y me tuve que salir Estaba por casarme Y pudo más Y pudo más el corazón Y dije Ala que pena Pero había un amor Más fuerte Y me tuve que ir De la ciudad Para ir al lugar Donde estaba mi esposa Y porque Dios Me dijo Que me fuera Y sabe Que dije Que triste Yo ya No voy a poder Ser un ministro De toda esa escuela El que salió Fue yo Que no la terminó Miren Es Dios Que tiene Misericordia De quien quiere Tenerla Si Dios Tiene un plan Contigo No importa Lo que estorbe Tu vida Dios va a cumplir Su plan ¿Por qué Dios Te escogió? Amén Entonces Es decir Siéntate dichoso Dios te escogió Eres un hijo De Dios Una hija De Dios Con planes Con un llamado De acuerdo A lo que Él quiera hacer Pero ¿Quién era David? ¿No era conocido? Era un pastor De ovejitas De chivos Desconocido Para toda la gente Y en medio De su soledad Cantaba A Dios Era un adorador No Imagínese El público ¿Qué público Tenía para cantar Ninguno? Pero Él no estaba Cantando Por el público Él estaba Cantando A quien amaba Su alma Y Dios Que lo vio En secreto Lo honró Y lo puso En mucho Tu corazón Tiene que estar Fijo En el Señor Hay diferentes Manifestaciones De poder Lo he visto Es más Una vez Tú estabas Allá En una actividad De jóvenes De edad Y oré Por una manifestación Del Espíritu Oré por ese hombre Y empezó a fluir Empezó a poner manos Y gente Carece Dice Poner manos ¿Qué lo hizo? Dios Pero hay delegación Mire yo sé Que Dios Da autoridad A que Él escoge Pero Esa delegación Esa manifestación Es para todos Lo que pasa Que no se le puede Dar una arma A un niño Pero ya cuando El niño Ya sabe manejar El arma Imagínese No anda Poniendo manos En el hospital Por todos lados No es así ¿Quién lo agarra? Y no es así Dios tiene que dar guianza Tus manos Pueden emanar Bendición de Dios No por lo que tú eres Sino por lo que Dios Puede hacer en ti En mi nombre Van a poner manos Pero es Dios Ahora Se necesita Mire si no está Esa administración Lo que vamos a hacer Es despeinar gente Pero si está Dios ahí Se va a evidenciar Dios se va a mover Dice el profeta Jeremías 16-20 16-20 Miren que los hijos De los hombres Look at the Children of the men Se hacen dioses Fabrican sus dioses They make up These gods Tales No son dioses But they're not gods Por eso He aquí That's why Now Y dice En este tiempo In this time Les mostraré I will show them Les daré I will give them A conocer To know Mi mano My hand ¿Cuántos quieren Conocer la mano De Dios How many Want to know The hand of God Les voy a dar A conocer Mi mano I'm going to let Them know In the hand Y les voy a dar A conocer Mi poder And I'm going to Show them My power Entonces sabrán And then they will know Que yo soy Jehová That I am Jehová Está diciendo Que Dios puede obrar And thank God Who works Se puede manifestar It can be manifested Y Él puede dar And He can give En mi nombre In my name Dicen el nombre Del Señor It's in the name Of the Lord Van a haber prodigios Van a haber milagros No hay nombre Más grande En esta tierra Que el nombre De Jesús Y nadie Llega al Padre De esta tierra Nadie llega al Padre Si no es a través De Jesús Fíjense Ahora El Señor habla Para que También se mueva Dios en nosotros Ahora dice Acá Entonces dices Yo les voy a dar A conocer Mi mano Y mi poder Pero hay otro pasaje Donde dice Que Dios quiere dar Ese poder Hombres con manos abiertas Los adoradores Vea esto Son adoradores Con manos abiertas Que aman a Dios Y lo expresan Con todo Ahora Ahí dice Isaías 52 Cuando yo vine Dice Dios No encontré a nadie Cuando me puse A llamar No había quien No había quien Respondiera Y dice Dios Acaso Se ha acortado Mi mano Para no redimir No hay poder En esa mano Para librar Dice ahí He aquí Con mi reprensión Yo puedo secar El mar Y lo hizo Y lo hizo Cuando está Un hombre Y se postra a orar Y le hablan Y le hablan A él Ahora no es tiempo De postrarte Ahora no es tiempo De orar Ahora ¿Qué es Lo que tienes En la mano? Le habían dado Vara Utiliza la vara Que te di Y utilizó El poder Que le habían dado Las aguas Empezaron a abrir Era Dios Utilizando a hombres En momentos de actuar Ahora Definitivamente En un momento dado Tenemos que Ensayar Y un niño Está enfermo ¿Por qué no Vamos a salir Y poner otras manos Señor Estoy en mi casa Es mi hijo Puedo poner manos Dios te puede usar A ti ¿Cuántos creen Que Dios Los puede usar A ustedes? ¿Cuántos creen Que Dios Los puede usar A ustedes? El que tiene fe No será avergonzado Le hace aplauso Los que le creen A Dios No son avergonzados Ahora Dice Dios Ese poder Está en mi mano Él puede obrar Dice el profeta Isaías Nosotros Isaías Y dice algo duro Y es cierto Somos como Una cosa Impura Nuestras obras Son como Trapos De inmundicia Dice Nuestras obras No son tan buenas Y dice ahí Todos nosotros Nos hemos Marchitado Como así En vez de estar Bien encendidos Llenos de gloria De presencia Apagados Tristes Sentimos que estamos Fracasados Hasta que empezamos No encontramos sentido A la vida Perdemos la brújula Porque la vida En el Señor Es una vida De abundancia Es una vida De más A más De victoria En victoria De aumento En aumento De triunfo En triunfo No una vida De derrotas Es creerle A Dios Y actuar En esa fe Nos hemos Marchitado Y Él se Incluye Nuestras Iniquidades Está diciendo El problema Es que Hay cosas feas Que estamos haciendo Eso dijo Él Las iniquidades Nos han llevado Como el viento Ya no hay gente Que ore Que invoque Ni Se despierte Para tomarse de Él Por eso Te escondiste De nosotros Entonces Dios Se deja ver Cuando le buscamos Entre más Te acerques Más Se va a acercar Dios Y te va a hablar Pruébalo Pruébalo Te habla Por sueños Visiones Me enviar Mensajes Para hablarte Dios se agrada De los que le buscan Dios Se deja Encontrar De los que le buscan Si le buscares Más que el oro Y la plata Es darle El valor A Dios En tu vida Amén Porque a veces Le damos valor A muchas cosas El que tiene Tiene que sentirse Como que tiene O como que no tiene Haga como que ¿Qué? No tiene Su prioridad Es Dios Ahora Dice acá Te escondiste Y nos entregaste A un poder Y es el poder De la iniquidad Quiere decir Que cuando uno Se anda enredando En malas cosas Ese tipo de cosas Puede Ejecutar Un poder Sobre nosotros Pues tiene que ser Un mundo espiritual Ahora Y si nosotros Nos damos a Dios Entonces va a ser Dios en nosotros Es tiempo Tenemos nosotros Que tomar definición Para quien vivimos Disfruta lo que está A tu alcance Disfrutar Enjoy what you can enjoy Pero puesto los ojos ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? ¿Perdón? ¿En quién? ¿En quién? Es decir En el Señor En el Señor Ahora Si nosotros Andamos bien Entonces no se va A mover este poder Más bien Le vamos a dar lugar Al mover del poder De Dios Cuando estás haciendo Lo correcto El diablo Se va a levantar Para estorbarte Pero Dios Nos va a bendecir Últimamente Me han llegado Un montón De batallas De espíritus Varios A mí no me da miedo Sé que tengo Una batalla Y cuando veo eso Sé que más Tengo que depender De Dios Porque mi propia cuenta No voy a poder Porque en mi propia cuenta No voy a poder ¿Te tengo paz? Pero tengo paz ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo esa batalla Sé que es un mundo espiritual Pero el Señor Es Señor A donde sea Y Él es El Señor Y dice Saldrán Contra ti Por un camino Pero estos Tienen que huir Por siete Y eso es En el nombre Del Señor Sencillamente aguanta Aguanta No lo dice Dios Resiste al diablo Y Él huirá de ti Y Él huirá de ti Esto te va a sentir A veces batallas Batallas Pero firme en la fe Porque no somos nosotros Es Dios Con nosotros Y si Dios Está con nosotros ¿Qué podrá estar Contra nosotros? Nada Ni nadie Tu fe No te atemorices No te achicopales No te fear Es creerle a Dios Es creerle a Dios Miren A mi esposa No le digo nada A mí ella no va a molestar Hacer la guerra Pero me levanto reprendiendo Sé que estamos Librando una batalla Pero ya veo la luz Que vamos a salir De esa batalla Y creo Que salimos Con victoria Lo creo Señor lo va a sacar En victoria Lo creo Me pregunta mi esposa ¿Y qué sientes? Lo que yo siento Es de que Dios Nos va a ayudar Y vamos a salir Y vamos a salir De esto Hay batallas Son difíciles Hay batallas Yo me acuerdo La esposa De mi hermano Cuando tuve esa batalla I remember La esposa De mi hermano Tuve esa batalla Pero fue un cáncer En la sangre Dos cambios De médula No sé qué hicieron ahí Dijeron que no Tres días Le habían dado De vida Si Dios Dice otra cosa No hay nadie No hay nada Que pueda estorbar Lo que Dios Dice que Él va a hacer Y esa es la esperanza Para los que aman A Dios No hay despropósito Todo va ahora Para bien Amén Es más Tenemos que fortalecernos Ahora dice acá Veamos Salgamos de acá Alabada Jehová Porque Él es bueno Para siempre Es su misericordia Los redimidos ¿Cuántos ¿Cuántos Redimidos Hay acá? ¿Cuántos Fueron Comprados Por el Señor? Los redimidos De Jehová Los que Él ha redimido ¿De qué? ¿De qué? De otro Poder Del poder De Satanás Es decir Que Satanás Tiene poder Pero si Él te alcanzó Estás en el hueco De la mano De Dios Eres propiedad De Dios Y Dios Cuida Lo que es De Él Dios cuida A sus hijos A sus hijas ¿Acaso No dice Que hay vallados? ¿Acaso No dice De Job Tres vallados? ¿Acaso No lo dice Él? Yo soy Escudo Alrededor De los míos ¿Y cuántos Son de Dios? Dios te cuida No se duerme El que te cuida Le da ese aplauso Fuerte Estás en la mano De Dios Tiene poder Para cuidarte Imagínese ¿Cómo dormiría Uno? Hasta Niñaña Le daría A uno Cerrar los ojos No Tranquilo Duerme Uno Tranquilo Mira yo tengo Esa bendición Yo me acuesto Y yo sé que Ya voy Mi esposa A la noche Me dice Tomate un expresso Por favor Y a las once De la noche Me voy a tomar Vaya pues Me voy a tomar Mi cafecito Me quedo un plato Platicando Que ni expresso Me duermo Expreso o no I fall asleep Miren Dios nos da paz Y la tenemos Mi paz Os doy Mi paz Les dejo No como el mundo La da Tú tienes paz Tú tienes paz Porque el Señor Está contigo Y Él te dejó Esa paz Que puedes descansar Confiadamente Ahora Sigamos aquí Hoy haga cuentas Que no es reloj Ahora si el reloj La estorba Quíteselo Pero dice acá Proverbios 18 21 Proverbios 18 21 La muerte Death Y la vida Están en el poder Que hablas Que hablas What do you speak En tu hablar En el poder de la lengua Y los que gustan usarla Depende como la usen Comerán de su fruto Quiere decir Que uno se puede atar Con lo que uno dice Hay un poder ¿Qué dijo Jesús? What did Jesus say? Mis palabras My words Son Are Spirit Spirit Eso dijo That's what he said Y nuestras palabras And our words Nos pueden atar They can bind us O pueden definir La fe que tenemos Or they can define The faith we have Vean la guerra De David Con el gigante Look at the war Against the giant That David had El gigante Le dijo Mira te voy a hacer Chicharrón The giant said I'm going to destroy you Y el dijo No He said No Mira yo le he dado Chicharrón al oso Dijo David I have defeated Bears Le he dado Chicharrón al león I have defeated These bears Y hoy también Te doy chicharrón A ti And I'm also Going to defeat you Eso dijo That's what David Told him Me entregó Entregado Las manos Osos Manos Osos leones Poder en tus manos Y esta batalla Contra este gigante Ya está en las manos De Dios Y esta victoria Es mía Después de las batallas De palabras Se dieron al campo De la guerra Mire Aunque David No hubiera tenido Puntería Even if David Didn't have good aim Dios sí la tiene God does Agarró la onda En el nombre de Dios In the name of God Y vámonos And he threw the stone Mire Se fue así 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 Y BAM De chanfle Con curva ¿Qué tal si hubiera sido Jugador de base? Mire Con curva So Even if the stone Was turning Apenas un agujero Tenía en El casco En ese pequeño agujero Entró la piedra That hole that Goliath had in his helmet That's where the stone Went in Muerto He was dead Por la roca Because of the stone Y la roca es Cristo And the rock is Christ Le da ese aplauso Es por medio de él It's through him Ahora En tu hablar So how we speak No es que no puedo No but I No como que hay No yelling like a girl Acaso no dice el Señor Doesn't God say Todo Everything Lo puedo En Cristo Y me da El poder Para vencer He gives me the power To prevail Es él el que te da el poder It's him that gives us The power It's believing God A veces nosotros Dice ¿Cómo Señor? ¿Cómo? We say ¿Cómo God? Mire Yo he aprendido A confiar en Dios I've learned To trust in God Años Years now I remember a temple Remember No watch today There was a temple A church we had In Roosevelt In that church That building we had I took it El Señor me dijo Sal God told me Get out De un edificio Que se había quemado From a building That had burned Llorando iba yo I went I was crying Se quemó Ahí el estadio El chistadio That building Where the church Was burning Unos calentones Que teníamos Agarró fuego These huge heaters We had They burned on fire Me habían agarrado Fue los bomberos Llegaron a hacer Escándalo ahí Pero Señor Bendiga a los bomberos Mire En total Me bajé Estaba chillón I was crying Y me habló Dios And God spoke to me Y me dijo Súbete al carro Y maneja Get in the car And drive No existían GPS GPS didn't exist Back then Y yo ¿A dónde Que quieres Señor Maneja And they said God What do you want And God Was just saying Drive Y llegando a la luz Dobla a la derecha And then God Told me Turn right And said Roosevelt Sigue And God Said Keep going Keep going Keep going Stop God said I'm going to show you The place I'm going to give you Y lo que había Era una estación De gasolina Levanta la cara Me dijo He said Lift your head up And they said Rent For sale Y llamé El número Fui I called the number I went Y no tenía Plata And I had no money Y le digo Al chino Que era un chino El dueño I told the owner Chinese owner Yo lo quiero I want it Yo lo rento I will rent it Me lo da Si me dijo Do you give it to me And he said Yes Están las llaves He said Here are the keys Y yo sin pisto And I had no money Miren ese templo Es un milagro That was a miracle En menos de una semana In one week Se juntó todo el dinero Que pedían We got the money That they asked for Pero al mes Ya no tenía como pagar And after the month I never had to pay La rinde Y ahora que And the rent Now what do I do Me acuerdo que Entraba a la oficina Día a día Y día viernes I remember I went to the office And it was a Friday Fiesta de la tesorería Y hay algo I went to the treasury And I said Is there something No hay And they said no Ya hay que pagar Ese día llegó Un hombre profeta De otro ministerio From another ministry Miren Y ese día Me pasa a mí Algo raro That day Something strange Happened Me regalaron Cinco sacos Los hermanos Yo tenía el único El de siempre I had one The one I used Every time Someone gave me One suit And another one Y era una época Más o menos así Y yo dije Aquí está sospechoso El asunto Porque yo dije Uno está bien Pero hay que venga Uno otro Otro Y de repente Me llegó uno De esos que usan Esa gente De aquí hasta abajo Puchis Dije Es una palabra hebrea Y yo dije No aquí Me asusté más Y llegó Alguien me Decime una ofrenda And they said Here I have an offering Dios lo bendiga Hermano Gracias Y yo dije Gracias Gracias Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios lo bendiga Ahí dije De curioso Quiero ver Qué me ofrendaron Me metí a un rincón Y abrí los ojos And I opened my eyes Uno Dos Tres Cuatro Y de así En cada uno One Two Three All hundreds I was like This never happens Me puse más nervioso I got even more nervous Llega el profeta Then the prophet comes Y me fue a hablar And he comes and tells me Él no sabía nada He knew nothing Cuando He said When In your life En un día Te has comprado Cinco trajes You have bought yourself Five suits Hasta me contó El dinero Que me dieron Y te dieron Una ofrenda De tanto Of the offering That was given To me Y alas De cómo creía Que tenía el corazón ¿A quién la mano La cargaba? My heart Was out of me Asustado I was scared Así te dice el Señor The Lord says ¿Acaso yo No puedo sostener Mi casa? Can't I sustain My house? ¿Hasta ya me ayuda A trabajar? Dije Tengo que trabajar Tengo que ayudar Al Señor I said I have to work I have to help God Mire Está terminando el culto So finishing The service Llega el tesorero The treasurer Came Pastor He said Pastor Entró una sola ofrenda One offering came in Y ya hay para pagar La iglesia And we could pay The church I was Me paniqueé I panicked Mire Cuando Dios Quiere hacer algo Lo hace Y no hay nada Que estorbe Cuando Dios Quiere hacerlo And there is nothing That's going to bother What God wants to do Nadie Nobody Dios sabe dar Con manos Abiertas Dios da sin medida La medida la ponemos nosotros Ahora La lengua No voy a poder No voy a poder ¿Qué va a pasar? No vas a poder No voy a salir Voy a salir Está difícil No la veo ¿Cómo voy a salir? ¿Qué va a pasar? It's hard But I'm going to come out of this What's going to happen? Tú confías hasta en Dios Vas a salir Porque en medio De la adversidad Dice un verso Él es la puerta De salida Le das aplauso A Él En la puerta De salida Te va a sacar adelante He's going to push you on forward Ahora Crónicas Mire este verso A la que calidad Muy rápido Solo se los va a leer Dice Tuya Jehová Es la grandeza La fuerza La magnificencia El esplendor La majestad Tuyo es Lo que hay en el cielo Tuyo es Lo que está en la tierra Tuyo, oh Jehová Es el reino Y tú te levantas Por encima de todo Y tú te levantas Por encima de todo Ahora ¿Qué dice ahí? El verso 12 dice Riquersa Gloria Gloria Proceden de ti Tú gobiernas De Él procede ¿Dónde? ¿Dónde? ¿De dónde? De sus manos Ahí dice En sus manos Ahí está Está la fuerza Ahí está Cuando tú quieres Engrandecer a alguien Ahí está Que tú puedes Fortalecer A quien tú quieres Entonces Dice Dios Diga el débil Diga el débil Fuerte soy En Él Porque Él es El que te da la fuerza En medio De tu escasez Él es tu abundancia Tienes a Jehová Yiré Y el que tiene A Jehová Yiré Con Él Tiene todo Todo es todo Ahora Esta calidad Ahora Dice ahí Tú y yo Jehová Es la grandeza La fuerza La magnificencia El esplendor Cielo y tierra Es tuyo Tú te levantas Sobre todo No hay nada Que puede estorbar Lo que Dios Quiere hacer Dice acá Y me interesa Cómo lo dice Aquí en esta versión Señor La riqueza La honra Dios es el que Hace enriquecer Dios es el que honra En las manos de Dios Manos Abiertas De Dios Está qué El poder La fortaleza Pero dice acá En tus manos está El hacer grande Y dice esta versión Semejante a otras Muy interesante Él es el que puede dar Puede dar ¿Qué? Poder A todos Lo que Él quiere Si quiere bendecir tus manos Ya le hiciste La bendición de Dios Es para los hijos Y cuántos hijos Hay acá Es decir que Dios Quiere bendecirte Dios quiere que uses Lo que hay en tus manos Hay un poquito de aceite La viuda encerrada Con la mano de Dios Con la mano de Dios Ese aceite se multiplicó Pagó toda su deuda La viuda Puñado Ahí está hablando De esto mismo De arena A flower Mira cómo va el profeta Mira te voy a mandar Donde vas a ir A recibir alimento Imagínese que soy el profeta Está la viuda Ahí hoy caminando Mira servo Y mira la escasez Yo te voy a sostener Allá donde la viuda Él ya llevaba una palabra De que Dios le iba a proveer Al profeta no le importó ver Si había o no había Sabía que Dios había hablado Y si Dios habla Se va a cumplir Lo que Él dice Y a donde me envías Donde esa viuda Después de que Le dio de la escasez Así dice el Señor Profetizó No va a faltar el aceite No va a faltar la harina En esta vasija Prepárate y come tú también Y ahí estuvo comiendo Todas las casas Estuvo rica La torta de pan De ángeles Pero él le iba Más a caminar ¿Para qué? Para ir a buscar Donde te voy a sostener La mano de Dios El brazo de Dios No se ha cortado Dios tiene el poder En contrapronósticos humanos Proveerte Proveerte A pesar de todo Tú eres de Él ¿Cuánto le sirven a Dios? Dice un versículo Habrá escasez Pero mi siervo Comerá Entonces quiere decir Que puede haber Las cosas difíciles Pero Dios honra A los suyos Él es tu Padre Y Él es el que te provee Y Él es el que te provee A invitarte Que te pongas de pie Ese que tú creas En ese poder Que puede obrar En tus manos Él puede bendecir Tus manos No es como Tú le hagas No es como Dios lo hace en ti Le hablaba De este hombre Elías De él Sostenido en escasez He was sustained When he had a little bit Humano Human Pero había un Espíritu De Dios Que se movía ahí There was a spirit Of God That moved in him Elías Elijah Un hombre tan humano A man so human Con dificultades With difficulties Battles against His human nature Pero le creía a Dios But he believed God Oraba He prayed ¿Cuántas veces No se humillaría Delante de Dios Presentando su humanidad How many times Did he humble himself Presenting his human nature Dios God Conoce tu humanidad Knows your human nature No hay justo Desamparado There is no just That is abandoned Ni su familia Nor his family Que ande mendigando Pan That will be asking For bread ¿Y quién nos justifica? And who justifies them Es Dios It's God Un micrófono Mike Tal vez me ayudas Pastor Hermano mío William That's my brother There's things that God's gonna do You need to believe in him No importa Doesn't matter No encuentres despropósito En las dificultades Don't act like There's no purpose In the difficulty Para los que aman A Dios For the ones that love God Todo Everything Va a obrar para bien Works for good No veas la dificultad Ve a Dios En medio de la dificultad Don't look at the difficulty Look at God In the difficulty Señor Ya no se puede hacer nada Hubiera llegado antes Lord there's nothing That can be done Or you should have came earlier Cuando le dijeron Se está muriendo When they told him He's dying Más se quedaba ahí And more He didn't stay there ¿Qué dijo? What did he say? Esto es This is Para que mi padre Sea glorificado My father can be glorified Y luego dijo él And then he said Nos he dicho Have I not told you Que si creyeras If you were to believe Verás la gloria de Jehová You will see the glory of God Si tú le crees a Dios If you believe God Verás el poder de Dios Obrando en ti You will see the power of God In you Es que le creas It's to believe in him You will see the power of God You will see the power of God